¿Quién quiere una palabrita en inglés antes de irse a dormir? ¡Yo, por favor! Vale, pues vamos a aprender la palabra Bugs Bunny. Esto es muy interesante. To bug es un verbo que significa molestar. ¿Y qué es lo que hace Bugs Bunny todo el tiempo? He's always bugging Elmer. Siempre está molestando a Elmer. ¿Vale? To bug, molestar. Pero a bug también significa un bicho. Por ejemplo, la película Bichos en inglés se llama A Bug's Life. La vida de un bicho. Vamos a verla. Y ahora lo mejor de todo. Las chinches en inglés se llaman bedbugs. Es decir, bedbag. Bicho de cama. Eso es una chinche porque es un bicho que está en la cama y te pica. ¿Y cómo decimos los españoles molestar? Chinchar. ¡Es precioso! Sleep tight and don't let the bedbugs bite. Que no os piquen las chinches.